¿Y creen ustedes que independientemente del veredicto de ayer, esto ha dejado una enseñanza tanto a Rossi como a los demás eslabones del sistema judicial? A ver, yo creo que la votación no salió 7 a 0, salió 4 a 3. Con lo cual hay 3 personas que integraron el Tribunal de Enjuiciamiento que creen que Rossi no tendría que ser juez, digamos. Yo creo que eso es algo de lo que agarrarse para tratar de tener una sociedad mejor. Un voto que fuese diferente, la situación era totalmente la contraria. Por otro lado, yo lo he dicho, hay una serie de fiscales con los cuales yo he conversado porque la sociedad nos ha tomado un poco como referente de algunas cosas y nos consultan y cuando intentamos hablar con un fiscal nos atienden y nos llaman y nos dan las explicaciones. Hay muchos fiscales jóvenes en la misma línea del fiscal Telenta que quieren que tengamos otro tipo de justicia y que dan esperanza para un futuro. Y la otra cuestión es que la sociedad está cambiando, está exigiendo derechos, las mujeres están consiguiendo cosas que no hace 10 años, hace 5 años eran impensadas porque mantienen la lucha, mantienen las convicciones, mantienen el compromiso y están logrando cambios en algunas cuestiones. Sí, lo que da un poco de pesimismo es que Rita Segato prácticamente no fue escuchada por los integrantes del Supremo Tribunal de Justicia que integran el jurado de juiciamiento. Sí, fueron escuchadas porque se veían en sus expresiones, en sus caras, el diputado y la senadora. Los jueces, los abogados defensores de Rossi cuando Rita Segato termina su testimonio se ríen burlonamente, el presidente del Tribunal de Enjuiciamiento, Carlos Magno, intentó interrumpirla, intentó desviarla, intentó incomodarla, que fue con la única que lo hizo para alterar un poco su testimonio y también la sonrisa burlona de él cuando Rita Segato dice las últimas palabras de su testimonio. Entonces uno ve que la cuestión de género en los cargos más altos de la justicia no la tienen en cuenta, les entra por un oído y les sale por el otro, No llamé prim sanitariado por la justicia y le sentimiento ¡Papá, tapá!